COPA AMERICA Estuvo muy bien, gracias a Dios Y ahora se nos viene una eliminatoria muy fuerte, ¿no? Sí Se nos viene a meter muy fuerte, Cristian, ¿no? Sí Meterle mucha fuerza, ¿no? Un mensaje para los hinchas, nada más Para la gente, Cristian Estaba apoyando hasta ahora No, agradecerles, señor Dale, buen viaje, Cristian Pero viene la barata